Pero más que cualquier nación de nuestro hemisferio, en Venezuela, la tragedia de la tiranía está vigente. Y esto se puede decir que es culpa de un hombre, Nicolás Maduro. Maduro le prometió a su pueblo que iba a restaurar la prosperidad, pero solo trajo mayor pobreza. Les prometió seguridad, pero ahora Venezuela tiene caos y delincuencia. Maduro prometió renovar la grandeza del país, pero solo lo ha empobrecido más. Le ha traído más sufrimiento. Como sabe bien este órgano, Venezuela una vez fue una de las naciones más ricas de la región. Ahora es definitivamente una de las más pobres. En este momento, nueve de diez venezolanos viven en total pobreza. Ya se han evaporado sus oportunidades. La economía cada día se vuelve más pequeña. Las supermercadas en Venezuela están vacíos. Los hospitales no tienen los insumos médicos necesarios. Y el año pasado, la mortalidad infantil subió un 30%. Y la mortalidad materna se aumentó en 66%. Y todos los días, unos 5,000 venezolanos huyen de su patria. Es el éxodo masivo más grande en la historia del hemisferio occidental. Yo tuve la oportunidad de conocer a algunas de las familias que han sido impactadas por este éxodo y que han sido afectadas grandemente por esto. El año pasado, en Cartagena, Colombia, vi una abuela que habló con mi esposa y conmigo contándonos cómo sus nietos y los niños en su pueblo tienen que levantarse a las 4 de la mañana para conseguir una boleta, para conseguir un pan. Ella rescató a varios niños la semana anterior a la que yo la conocí. En el último mes, en Lima, yo conocí a cuatro líderes de la oposición venezolana. Dos de ellos, hermano, me parece que están hoy con nosotros. Julio Borges, Carlos Vecchio, David Smilansky y Antonio Ledesma. Estos cuatro hombres son grandes defensores de la democracia en su patria. Y tienen todo nuestro respeto. Como han tratado de defender la libertad en su patria, tuvieron que huir. Pero me dijeron, me describieron con mucho detalle cómo Maduro sistemáticamente ha aumentado la corrupción y cómo ha reemplazado la gran democracia que tuvo el país por una enorme dictadura. El pueblo de Venezuela escogería un mejor camino si pudiera, pero Maduro no se lo permite. Las elecciones supuestas en Venezuela están programadas para el 20 de mayo, pero no son legítimas. Las cortes y el tribunal electoral están llenos de los secuaces de Maduro. Ha evitado que los líderes de la oposición se presenten para los comicios y ha puesto en las cárceles miles de detenidos políticos. El régimen de Maduro indica que va a utilizar medidas autoritarias y cambiar con medidas como cambiar los sitios de los comicios a última hora. En pocas palabras, no habrá una elección verdadera en Venezuela el 20 de mayo. Y el mundo lo sabe. Será una elección falsa y el resultado será falso. Maduro ya aseguró que el ritmo de la corrupción y el crimen continuará. Y por eso hoy le pedimos al señor Maduro que ponga fin a su régimen y que suspenda esa elección falsa y que tenga elecciones verdaderas dándole al pueblo de Venezuela verdaderas opciones porque el pueblo de Venezuela tiene el derecho de vivir en democracia una vez más. Cada día Venezuela se convierte en un estado fallido más y más y debemos recordar que los estados fallidos no conocen las fronteras. El colapso de Venezuela está afectando a las economías de la región. Está infectando al hemisferio. Está dándole a los traficantes, narcotraficantes y los criminales transnacionales. Nuevas oportunidades de poner en peligro a los pueblos. Y conforme se derrumba Venezuela, estos efectos van a afectar a todos nuestros países. El presidente Trump ha aclarado a los Estados Unidos no se quedará cruzado de brazos mientras Venezuela se derrumba. Ya impusimos sanciones económicas estrictas sobre cuatro funcionarios de Venezuela. Ya les recortamos la ayuda y hoy me da gusto anunciar que Estados Unidos está designando a tres venezolanos con relaciones directas con el régimen de Maduro. Hemos congelado sus activos y bloqueado su acceso a nuestro país para que no puedan envenenar a nuestro pueblo con sus drogas mortales. También esto demuestra el corazón del pueblo de Estados Unidos. Estados Unidos está dando 2.5 millones de dólares para ayudar a los venezolanos vulnerables que viven en Colombia. El año, el mes pasado en Lima, fue mi privilegio decir que vamos a apoyar con 16 millones de dólares adicionales para apoyar a los venezolanos que han huido de la tiranía de su patria. Han declarado que Estados Unidos, con ustedes, estamos dispuestos a hacer muchísimo más para apoyar directamente al pueblo de Venezuela. Una vez más, como en el caso de la democracia, cuando se habla de ayuda humanitaria al pueblo que sufre en Venezuela, un hombre está como obstáculo a esa libertad. Ha rechazado la asistencia humanitaria para Venezuela y dice que no hay crisis humanitaria, incluso en vista del colapso del país. Así que hoy le decimos a Nicolás Maduro y todo su régimen que ha llegado el momento de abrir Venezuela para que reciba ayuda internacional y que lo tiene que hacer ahora mismo. Todos los días que no lo permita, cada día que usted no lo permita, es un día más en donde gente inocente va a morir de hambre. Niños, hombres, mujeres, niñas, millones merecen una mejor vida. Agradezco a las diferentes naciones que han tomado acción para darle refugio y ayudar al pueblo de Venezuela y también a aquellos que han rechazado la dictadura de Maduro y todos los miembros de su régimen. En el último año, muchas naciones han tomado diferentes pasos para mandar un mensaje a Maduro. El mes pasado en la Cumbre de las Américas, vimos que 15 naciones se unieron al Estados Unidos para firmar un documento que dice que las elecciones del 20 de mayo no son legítimas y exigir elecciones libres y transparentes. Esta declaración en Lima, Perú, sigue la tradición de este hemisferio que es la libertad y les doy las gracias a todos los que firmaron esta declaración. La semana pasada, a nivel internacional, el Fondo Monetario Internacional sancionó a Venezuela por no cumplir con las obligaciones de sus tratados y por su falta de transparencia de economía. Esto es otro señal del conceso de que el régimen de Maduro tiene que rendir cuentas y se iremos aplicando fuerza en el futuro. Todos estos pasos, sin embargo, no son suficientes. Creemos que ha llegado el momento de hacer mucho más. Todas las naciones libres que están aquí tienen que tomar acciones más fuertes para apoyar al pueblo venezolano y enfrentarse a su dictador. El presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, pide a los Estados Unidos y a todos sus vecinos que aman la libertad para tomar acciones firmes y concretas. Ha llegado el momento de cortarle las oportunidades de lavado de dinero a los líderes corruptos de Venezuela. En segundo lugar, tenemos que aumentar las restricciones para que los líderes de Venezuela no puedan entrar a sus países. Y por último, pedimos a todas las naciones que aman la libertad de nuestro hemisferio para que pidan que rinda cuentas maduras por haber destruido la democracia de su país. Este liderazgo, ejemplificado por el secretario general y por tantos de los líderes que están aquí hoy, es esencial para lograr el objetivo de restaurar la democracia para el buen pueblo de Venezuela. Instamos a todos con gran respeto que consideren estas acciones y que lo hagan de manera veloz. Ya firmamos la Carta Interamericana que declara que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y que los gobiernos tienen la obligación de promover y defender la democracia. Venezuela ha repudiado esta promesa, señores y señores, y la prueba la vemos ante nosotros mismos. Hoy en Estados Unidos pedimos a los miembros de esta organización para apoyar nuestro compromiso para la democracia y la libertad. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que suspendan a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia. Debemos hacerlo, porque como dijo el presidente Trump, una Venezuela estable y pacífica es de interés para todo el ministerio. Pero lo más importante es que debemos hacerlo, porque es lo correcto. El pueblo de Venezuela se merece la democracia. Se merecen que esta institución y todos sus vecinos cumplan con su palabra un compromiso que obtuvimos hace 70 años. El pueblo de Venezuela se merece poder volver a ganar su libertad. Y como cierre, quiero agradecerles por el honor de hablarles hoy. Y también quiero darles una nota de confianza, porque creo que llegará el día, como declaró Simón Bolívar, llegará el día en que el pueblo al final sea libre. Venezuela será una nación libre y democrática una vez por todas. Gracias. 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 Gracias.